Y hay un artículo octavo que dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y ordenamiento institucional. Si ese es el drama que algunos quieren acometer, allá ellos. ¡Viva la Constitución de los Polos! 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 ¡Viva la Palabra! ¡Viva la Constitución de los Polos! 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 ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva la Constitución de los Polos! 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 Viviré siempre corrents avançando, la gente relleva en contra, bien transporta el sentimiento. Viviré manteniendo viva la flama a través del tiempo, la flama de todo un pueblo en movimiento. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!